Sí, claro. Primero decirle que agradecemos muchísimo la colaboración del MIG en todos los programas que la ILA, el instituto que estoy encabezando en este momento como secretaria general, está llevando a cabo en el país. Me refiero particularmente a un programa europeo financiado por la Unión Europea, del cual nosotros como ILA somos ejecutores y que tiene que ver con la cadena de valor del cuero y de los productos lácteos, tiene que ver con el tema de la trazabilidad. Entonces se hizo un gran trabajo con el MIG justamente en esos sectores logrando resultados importantes y el ministro me confirmó que esta colaboración está produciendo resultados importantes y que va a continuar porque es algo que realmente le está beneficiando al país y sobre todo en términos de futuro, en el caso se logre el acuerdo Unión Europea-Mercosur para abrir nuevos espacios de mercado.